Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJPrioto y estamos en una noticia para el canal secundario y es que PES 2012 será Platinum el próximo 29 de marzo Konami ha anunciado hoy que PES 2012 será relanzado el próximo 29 de marzo a un precio reducido entrará en la serie Platinum de Playstation 3 y en la serie clásica de Xbox 360 y PC por un precio de 29,95€ y la versión de PC estará disponible por 14,95€ así que nada, baja el precio de este juego que ya era de por sí reducido para hacer frente al FIFA la verdad es que estas últimas temporadas, estos últimos años lo ha tenido bastante crudo aunque sigue siendo número uno de ventas en España pero ya está perdiendo el trono en cuanto a ventas y se nota, se nota bastante y nada, pero bueno, es una buena noticia, precio reducido, van bajando los precios y hay que informar también quería comentar una cosita y es que Dragon Slayer, no sé si os acordáis de este juego va a salir en Xbox 360, en el Xbox Live será el primer juego compatible tanto con Kinect como con el mando clásico de 360 así que nada, Dragon Slayer aparecerá en Xbox Live como descargable y nada chicos, like y fab si os ha gustado la noticia y nos vemos en las siguientes noticias